¡Aquí está listo! ¡Aquí está listo! ¡Aquí está listo! No, 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 no. i'll put up tomorrow escape free saturday sorry about that that was on my tab if you watched the video last night it's called gangster famous that one it was um let me know in the car mates which i should do next time korea or arcade i'm doing arcade at the moment and i'm going on expedition i can't see it very well guys um also let me know what car you want me to use in r1 r2 uh r1 is this super fast race cars f1s um r2s are these vipers and everything ferraris mclareys prodros um i got this but i'll tell you what car i am using guys um the r2 ones alrighty we are applying a forza a motorsport a tour no i'll show you the games when that's loading um i'll play this later on well i don't know uh this is what i was gonna do on wednesday but then i might do that later um this will be up tomorrow um i'll show you another thing um sorry guys i let you down on there but i will bring that up after this video so hope you like that um but the gangster vegas one made up for this kind of i think because there aren't no fighting in this sadly i'll do this one later on yeah um yeah yo guys let's get started love the car guys love the car guys love the car guys love the car guys Oh my god, this car is fast as hell. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? No, 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 no. No, 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 no Oh Sorry, sorry guys. I'm doing my easier one Sorry about this By the way guys, I'm playing on the xbox. It's like five o'clock Let me know where you are in the comments what you want me to play not 18s in well Well, I'm 14 14. I might get a 16 game. I hope so If I don't I'm gonna be so fucking pissed It's like six minutes into fucking video and I'm swearing Oh Fuck me this is my own car Fuck you now It needs a good old That's my car guys This is my cat I'll show you one Come on, come on, come on Come on, come on, come on There he is Say hello, give me Hello There you go Oh you- Mmmmmmmmmmmmmmm Oh Oh my god Test drive This is something es esta es esta yo voy a hacer esta pero yo voy a usar mi cae voy a usar mi cae voy a usar mi cae en la de ¡Suscríbete al canal! 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 Oh no, mine... Wow, this part... Wow, that bird is really big. This is... It's not the coolest of things, but... I'm gonna say it's pretty big. Thank you, no. One, one, one. Mm-hmm. 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 That was she said. Mm-hmm. One... 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 Two... ... Go! ¡Suscríbete! 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 I'm going to pay A lot of money I'll pay Five pounds Five Five sister Rename Flying Death Yeah Rename Flying What the Flying Death Where's G Gigi Gigi Hello Don't worry guys I'll just put flying Death Deal Don't say that Oh I'm so pissed Death 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 First thing you fell off there I spell it wrong Who gives a fuck Not me Damn guys this is going to be here Set lifts y 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 i like that game i do i'm gonna ride oh yeah buddy oh um ah here this ride is called i am rex yeah 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 that was cool isn't it guys i like this game yeah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Yeah, buddy! ¡Oh, fuck! ¡Oh, no! ¡Wow! ¡Yay! ¡Oh! ¡Yes, monies! ¡Whaaaaaaay! ¡Oh! ¡Fantastic! ¡Yeah! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quieres ver el Kimi Gengas? Puedes ver en el comentario, me voy a hacer un vlog con él. ¿Qué piensas de eso? ¿Quieres ver el YouTube? I like it, like it, like it. The best motherfuck in the world, PewDiePie! Guys, it might go over our hour, I'm not sure, but fuck it, we love videos. What's wrong with the internet, huh, huh? Sorry about my language again, guys. Uh, welcome to night four, um, oh god. Come on PewDie, you're usually better. We'll be right back. We'll be right back. We'll be right back. We'll be right back.